Estoy muy muy contenta de estar aquí y de poder presentarme y de estar aquí en La Nucía, que lo he sacado hace un ratito en mis redes sociales, que la vida es una casualidad. Yo debuté aquí en mi primera carrera, que está Pepe ahí del Grupo Brotons, en La Nucía, el 28 de julio de 2012, mi primer 5K, y de repente estoy aquí, justo enfrente, porque está aquí abajo donde salía la carrera, hablando no solo de deporte, que llegó a mi vida por sorpresa, sino también hablando de turismo deportivo, que es uno de los campos laborales que se ha abierto ante mí en el último año y medio y en el que estoy muy contenta y estoy muy agradecida de poder formar parte de este foro, de esta jornada y de poder trasladar a qué me dedico y cómo he reinterpretado, que es lo que estamos haciendo todos aquí, las nuevas oportunidades y el encauzar un poco las oportunidades de negocio que se han abierto ante mí, gracias a ponerme la zapatilla un mes de marzo del año 2012. Bueno, antes me he presentado en el inicio de este foro, me llamo Erika Sánchez, soy periodista, creadora de contenido y la verdad es que estoy muy feliz de estar representada con este proyecto que nació de manera tan bien casual como lo de ponerse las zapatillas. Como os digo, creadora de contenido a través de mi proyecto online, Corro y Soy Mujer, que nació un año después de empezar yo a correr, está todo en mis redes sociales, no me quiero extender mucho en Corro y Soy Mujer porque lo que quiero es contarles en qué ha derivado este proyecto de Corro y Soy Mujer y en cómo ahora el turismo y el deporte están ligados no solo a mi proyecto de redes sociales sino también a mi proyecto laboral. Como os digo, Corro y Soy Mujer nace un año después de que yo empezara a correr, brevemente, era una persona sedentaria, pesaba más de 100 kilos y no me movía del sofá de mi casa cuando llegaba de trabajar. Tenía 27 años y un día decidí que yo no podía continuar así con mi vida porque necesitaba otros alicientes. Tenía un trabajo muy agobiante, trabajaba 7 días a la semana, dos teléfonos móviles, trabajaba en un gabinete de comunicación de un ayuntamiento y aquello me absorbía muchísimo. Así que mirando mi entorno, mis compañeros de trabajo, yo veía que salían a correr porque era el único deporte que se adaptaba al ritmo de vida que llevábamos en ese momento. Y yo dije, si yo he salido a correr estando en el instituto y no pasó nada, pues yo ahora me pongo unas zapatillas, una ropa de deporte y salgo. A los 15 minutos llegué a mi casa y dije que no salía a correr nunca más, ni detrás del autobús, que lo perdía, que me daba igual, llegué fatal. Pero comprendí que había encontrado un hueco para mí, donde abandoné los dos teléfonos móviles y donde solo me preocupaba de mí misma. Y eso fue lo que hizo que me enganchara 15 días después y que lo intentara y lo llevase planificado para adaptarlo a mi físico y a mis capacidades. Y desde ese momento comprendí que el running, que yo lo había iniciado para perder peso, como muchísimas mujeres que lo hacen como yo, de repente al cabo de los meses me di cuenta que el deporte, el correr, me estaba permitiendo tener otras habilidades, ser mejor en otros aspectos de mi vida. Y eso fue lo que hizo que me quedara enganchada, como que todo el mundo dice que el running me engancha y a mí me enganchó y a día de hoy lo sigue haciendo y espero que lo siga haciendo por muchos años más. Brevemente os cuento que Corro y Soy Mujer, como pone ahí, nació en el año 2013, sin ninguna pretensión, simplemente soy periodista, necesitaba contarle al mundo lo que una persona como yo, una mujer normal, con su trabajo, con su familia, con su ocio, un día se puso las zapatillas y se dio cuenta que era más fuerte de lo que pensaba. Y decidió plasmarlo en redes sociales, en aquel momento en Facebook, y abrí un blog con una plantilla de bloggers, que yo creo que lo hemos hecho todos, y empecé a contar mi historia. Y empecé a contar mi historia un año después de empezar a correr, porque durante ese año había vivido muchísimas cosas, no solo cambios físicos, sino también cambios mentales, y yo quería ayudar a otras mujeres que como yo tenían esa necesidad de intentar de moverse, de huir de los cánones establecidos y de por qué no una persona que no era deportista y que era sedentaria, pues haciéndolo bien podía empezar a correr. Y yo lo que quería era, a través de Corro y Soy Mujer, ayudar a esas personas y contar mi experiencia. Eso fue creciendo a lo largo de los años, sin esperarlo. Sí que es cierto que yo siempre he cuidado muchísimo mis contenidos al ser periodista, he intentado siempre contarlo desde el prima de la información y trabajarlo de una manera muy focalizada para que llegase muchísimo más a la gente. Y a lo largo de los años, distintos posts del blog fueron bastante importantes y eso me hizo seguir apostando por el proyecto, pero siempre en un segundo plano. En el año 2018, después de estar ya 5 o 6 años corriendo, una de las necesidades de negocio que se me planteó, debido a la comunidad que cree en redes sociales, fue que me pedían mis planes de entrenamiento para empezar a correr. Yo siempre digo que soy periodista, no soy entrenadora. El periodista siempre tiene como muy en cuenta el tema de la usurpación laboral, porque los periodistas sabéis que es un ámbito un poco denostado. Entonces, siempre digo que soy periodista, no soy entrenadora, pero tenía a mi lado, y la sigo teniendo, a una amiga, que es mi socia, que es mi entrenadora, y que en aquel momento, y a día de hoy me sigue entrenando, que me dijo, yo soy entrenadora, vamos a unirnos, vamos a montar algo que ayudemos a la gente a tener esa demanda que estás teniendo. Y de ahí nació Maldito Running. Maldito Running nació como un proyecto online en planes de entrenamiento personalizados. En el año 2018 y en el año 2020 se personalizó de una manera física en un centro deportivo en la ciudad donde yo vivo, que es en Elche, donde además de los entrenamientos online, que aún continuamos con ellos, entrenamos 95% es un perfil femenino, pero también tenemos hombres que entrenan con nosotras, seguimos teniendo el inicio que eran esos planes de running online personalizados, pero abrimos el centro deportivo en febrero de 2020, sabéis lo que pasó en marzo de 2020, con mucha lucha y con mucha constancia, pues nos hemos mantenido y cuando ya pasó todo y parece que la vida tomaba normalidad, decidimos abrir dentro de ese amplio abanico de posibilidades que tiene el deporte, el mundo de las experiencias deportivas. Por un lado, yo tenía la experiencia de creadora de contenido, donde a mí las carreras, muchísimas carreras, he corrido a lo largo del mundo, y ahora veréis varias fotos que he puesto, como creadora de contenido, pero como periodista, he tenido siempre la necesidad de conocer cómo se trabajaba una carrera más allá, cómo se vendía una carrera en redes sociales, que es lo que vemos hoy en día y donde nos llega todo, cómo trabajaban los gabinetes de comunicación de esas carreras, cómo lo trasladaban a los corredores que al final son los que te van a comprar el dorsal y los que te van a llenar la carrera, y los que te van a dar ese dinero que buscas para seguir creciendo y para seguir mejorando edición tras edición. Y entonces empezamos a hacer experiencias de manera concretas, individuales, eligiendo carreras por toda España y dando la oportunidad de hacer algo distinto y que las personas que se vinieran con nosotras nos conocieran físicamente, porque siempre tratamos con ellas online, hablo siempre en femenino porque es el público más amplio que tenemos, pero no es nada excluyente. Y decidimos elegir dos o tres veces al año experiencias deportivas en ciudades que nos permitieran conocer a la comunidad y sobre todo hacer algo distinto y como regalarles un fin de semana distinto a las chicas que entrenaban con nosotras. Conforme pasaba todo esto, yo como periodista voy viendo que hay un campo en las carreras que no está tratado profesionalmente y que yo conozco y controlo porque llevo diez años yendo a carreras de toda España y de fuera de España. Y hablo de la comunicación de carreras, de las redes sociales, del marketing de influencer para que vengan a estas carreras y lo promocionen a través de sus redes sociales como un foco de publicidad, como puede ser una valla publicitaria o una cuña en un programa de radio. Y estos son como los tres momentos cruciales en mi proyecto y en mi vida que han ido sucediendo, como veis, un poco cuando te atreves a saltar al vacío y suceden las cosas, aunque siempre da miedo. Como os digo, estas imágenes son de distintas pruebas deportivas. A mí el empezar a correr se convirtió en un hobby, de repente es mi profesión. Si me preguntas a qué me dedico, me dedico a muchísimas cosas. Corro mucho, pero también trabajo muchísimo. Y sobre todo me gusta mucho que haya podido experimentar esa manera de profesionalizar lo que hago a través de mi profesión de periodista y poder ayudar en otros ámbitos que además me apasionan. Bueno, entre las carreras más importantes en las que he estado, para mí una de las más importantes es el Maratón del Mont Blanc, invitada en dos ocasiones por UTMB, que es la organización del trail running más importante del mundo. Y bueno, he venido, que es esta foto de allí, que luego lo contaré. Mi último reto hace tres semanas, he venido de un reto de cinco etapas de trail en el sur de Andalucía y en el norte de Marruecos. Cinco etapas seguidas de montaña, una cada mañana. Durante cinco días, más de 90 kilómetros, más de 5.500 de desnivel acumulado. Y ha sido una experiencia muy gratificante, que no solo me ha ayudado a crear contenido en redes sociales, sino que me ha ayudado a conocer cómo una carrera pequeñita, porque no éramos más de 100 corredores. Ha sido capaz de crear una comunidad y una necesidad para que la gente siga yendo año tras año a que esa carrera crezca. Con Maldito Running, como os decía, hemos creado distintas experiencias, más allá de los planes de running online, que es algo que conocemos todos. Ella es mi socia, ella es Vivi, y estas son algunas de las instantáneas de lo que hemos vivido en los últimos años, en donde hemos estado presentes en esas acciones que hacíamos de turismo deportivo. Diferenciándonos un poco, ¿vale? Hemos estado en Benidorm, que volvemos la semana que viene, que tiene la media maratón y el 10K. Tengo que decir que yo también me metí en este mundo del turismo deportivo, porque a mí me contrataron durante cuatro años desde Visit Benidorm, para hacer de influencer en sus pruebas, y me di cuenta que yo controlaba muchísimo el tema de la comunicación y el marketing de influencer, y me vi de ser influencer a ser periodista, ayudándoles de manera freelance a Visit Benidorm a congeniar y cuadrar un grupo de influencers para sus pruebas deportivas. Yo era la encargada, además de crear contenido, de crear un grupo para ayudarles a ellos en la gestión de las carreras. Hemos estado en Punta Cara, en Madrid, en Sevilla, en Elche, en Valle de Arán. Intentamos tocar asfalto y trail para tener un amplio abanico de público, y lo hacemos siempre pensando en nuestra comunidad, en el foco, en lo que somos, en lo que queremos proyectar, y sobre todo en que queremos que el deporte sea como una vía importantísima en la sociedad, pero que tenga una diferenciación y que tenga ese sello nuestro de maldito running, que tenga esos detalles que lo hacen único. Lo que os comentaba aquí de marcar la diferencia, en este proyecto que os digo, de entrenamientos, pero también de experiencias deportivas, no solo entrenamos, sino también que planificamos para que la gente venga y solo se preocupe de correr y de disfrutar del fin de semana y también de promover el entorno. Para que veáis, os he puesto un ejemplo, esto es lo que tenemos la semana que viene en Benidorm, por favor, hacemos packs cerrados para que la gente directamente lo tenga todo a mano y solo esté con nosotras y disfrute. Tres planes de entrenamiento, lo adaptamos, depende de la carrera, del kilometraje, del reto. Siempre preparamos alguna sorpresa en modo de producto para que también crear esa fidelidad con el cliente. Solemos trabajar muchísimo el turismo a través de asociaciones de hoteleras, concejalías de turismo, ayuntamientos, para que se involucren, porque al final no solo estamos vendiendo running, estamos vendiendo destino turístico y estamos vendiendo entorno. Lo que queremos es que vengas a correr, porque te apetezca correr la carrera, pero que quieras volver a conocer la ciudad porque te has quedado con las ganas. Tenemos también, hacemos algún branch, en este caso sí que haremos un branch privado para conocernos, desvirtualizarnos, porque las chicas vienen de toda España, no se conocen y además es una manera de crear comunidad y que ellas también se unan. Es más, hay muchísimas chicas que ya no entrenan con nosotras, de hace muchos años, pero que siguen yendo a carreras juntas y nos siguen etiquetando como maldito running, aunque tienen otro tipo de entrenamientos. Para mí eso es importantísimo. Y luego solemos hablar con las pruebas deportivas para tener un guiño hacia el corredor. Tenemos una zona VIP en carrera solo para maldito running, con una carpa especial, y cuando terminamos tenemos una zona especial de habituallamiento. Que no pasa nada, que podemos ir donde está todo el mundo, que es perfecto, pero queremos la diferenciación porque es de lo que estamos hablando aquí, de llegar, de dar ese punto diferente y sobre todo de que la gente quede contenta y que no solo pague un plan de entrenamiento, que no solo quiera ir a ese lugar a correr, sino que quiera descubrir el entorno. Esto es otra de las acciones que hicimos este verano en Valle de Arán, que es la prueba deportiva que tenemos enfocada al trail. Nos metimos en el trail porque cuesta muchísimo ver a la mujer en el mundo de la montaña. Y yo la primera, que mis grandes retos deportivos son en montaña, porque creo que hay muchísima necesidad de contarle al mundo que puedes ir sola a la montaña, podéis verlo en mis redes sociales, uno de los reels que más repercusión ha tenido. Voy sola a la montaña, lo cuento, y a la gente le impresiona, que al final yo lo veo normal, pero sí que hay cierta necesidad. Entonces vimos esas necesidades, hicimos un grupo para Valle de Arán en la carrera de 15 kilómetros, que es una carrera que con un entrenamiento, una base, es muy asequible para poder hacer, y sobre todo en un entorno que es único. Y lo que hacemos es no solo tener el dorsal dentro de la inscripción con los planes de entrenamiento, que son totalmente adaptados, personalizados, y tienen seguimiento semanal por nuestra parte, sino que también buscamos el alojamiento, importantísimo, que el alojamiento se adapte a los horarios de los corredores y los horarios de la carrera, por el tema del desayuno, por el tema del late check-out, para que hay que ducharse después de la carrera, que son cuestiones que cuando vamos de ocio no tenemos en cuenta, pero cuando vamos a hacer un reto importante, sea cual sea el kilometraje, porque todos los retos son importantes, son puntos que debemos tener en cuenta y que tenemos que trabajar para tener esa diferenciación. También nos involucramos muchísimo, como veis aquí, en la cocina tradicional aranesa, en este caso, con productos locales, con productos de kilómetro cero, intentamos también que en esos welcome pack, cuando nos vamos fuera, haya esos productos para esa diferenciación, y luego buscamos, en este caso, hicimos una sesión de yoga con las montañas de fondo, que también fue muy interesante como cierre de fin de semana. Sobre todo lo que os he contado, fue mi vida hasta el año 2021, a finales de 2021, que yo me doy cuenta que cuando a mí me contratan en carreras, me contratan también para contar lo que yo os estoy contando, pero que hay muchísimas carreras que no tienen establecido cómo hay que comunicarlo o directamente comparten lo que tú compartes y ahí se queda. Entonces, hay que explicarle a muchísimas de las carreras que para mí es súper importante crear un nexo de unión entre la persona que te va a crear el contenido y la prueba deportiva, integrarlo dentro del proyecto. Y muchas veces no se sabe porque no se conoce cómo trabajar la comunicación. Yo me di cuenta que me salía solo, soy periodista, he corrido muchísimos lugares, he conocido a muchísimas personas y sigo muchísimas redes sociales de carreras que me ayudan a hacerme un plano, un esquema de lo que yo creo que puede funcionar. Y en el año 2021, una carrera en Murcia, la 90K Camino de la Cruz, no sé si la conocéis, es una carrera que tiene tres distancias, 90K, que es la prueba reina, que sale de Murcia hasta Caravaca, 42K y 21K. Es una prueba, creo que la más importante de la región de Murcia porque además pasa por el Camino de la Cruz, que es uno de los caminos de peregrinación más importantes de España y del mundo, junto con el Camino de Santiago. Y ellos querían, me llamaron porque habían visto mi blog de Correso y Mujer dentro de una página de unos chicos que pusieron que era uno de los blogs más influyentes a nivel de running femenino. Y entonces, en la conversación que tuvimos, querían hacer muchas cosas, pero solo hablaban de, haces algo de contenido y luego subimos a redes y dije, ¿pero qué necesitáis? Y me dijeron, queremos crecer, queremos crecer en redes, queremos que la gente nos conozca, no sabemos cómo establecer las líneas de trabajo. Y entonces le dije, soy periodista, si os puedo ayudar. Y esa fue la primera carrera en la que a mí me contrataron como creadora de contenido y como periodista. En este momento llevo las redes sociales, llevo las notas de prensa, llevo el trabajo institucional para hablar con ayuntamientos, cerrar agendas con alcaldes y concejales para hacer una rueda de prensa que también salga en los medios tradicionales. Y además trabajamos una parte muy importante del marketing de influencer, como ponía aquí, que al ser yo influencer yo tengo acceso a muchísimos perfiles que ya son amigos míos o amigas, en las que puedo crear una cartera de clientes que ofrecerá las carreras para que vengan a correr y lo puedan mostrar en sus redes sociales. Y a raíz de esa prueba nacieron muchísimas pruebas más que ahora os contaré que a mí confiaron en mis criterios. Y entonces, desde ese momento, desde el final del 2021 que yo empecé a trabajar en principios de 2022 con la 90K Camino de la Cruz, empecé a trabajar bajo el prisma del turismo deportivo, bajo el prisma de las redes sociales y siempre poniendo un foco no solo en el contenido mío sino también en lo que aprendo de las carreras a las que voy. Esta es la que os he dicho que he vuelto hace dos semanas que me invitaron como creadora de contenido y ha sido una prueba distinta. Como os decía, hemos sido 100 corredores, estaba todo planificado, todo pautado y ha sido una manera de ver algo que yo hago de una manera pequeña algo muy grande. Yo también he aprendido muchísimo. Y me permite, como os digo, estar en contacto directo con las tendencias, con cómo se trabajan, porque yo me fijo mucho en cómo trabaja la comunicación. Si le echáis un ojo a la prueba, está también en mis redes sociales, se llama Euráfrica, veréis el contenido visual que tienen, venís la calidad de las fotografías, tienen unos equipos de trabajo de fotos y de vídeos impresionantes y eso hace muchísimo a la hora de captar la atención de la gente. Como os decía, os he presentado la 90K Camino de la Cruz, pero también están confiando en esos servicios Transilicitana, que es la prueba de ultradistancia de Elche, que hemos agotado 1.500 dorsales en 6 horas y 20 minutos para 100 kilómetros. Llevamos batiendo récords en tres ediciones de venta de dorsales. Yo llevo trabajando con ellos desde el año 2016, solamente redes sociales y ahora mismo estamos trabajando en redes sociales comunicación y también marketing de influencer. El año pasado, bueno, este año, vinieron tres chicos de diferentes puntos de España a correr. Este año he cerrado ya tres chicas para compensar un poco porque el año pasado me quedé con las ganas del factor femenino, pero no hubo suerte y van a venir no solo a correr la prueba, sino ahora os contaré lo que hacemos también en ellas. Y también estoy en Finestrat Costa Blanca Trials, que casualidades de la vida, tenemos las montañas aquí enfrente. Empieza mañana en Finestrat, a las 11 de la noche salen los 103K, seis distancias y aquí trabajo la comunicación y las redes sociales y este año se ha cerrado inscripciones un mes y medio antes de lo previsto. Hablando de turismo y de deporte, para que veáis un poco lo que se hace, os he puesto el ejemplo de la 90K Camino de la Cruz, que es lo más completo que creo que hago. No solo hablamos de la carrera, sino hablamos de todo lo que engloba la carrera. Yo busco un grupo de creadores de contenido que me cubran las tres distancias, 90K, 42K y 21K, para que cada uno tenga una visión distinta de las tres carreras que son importantes. Y además, hago un pack, que es un pack cerrado, como yo digo, cuando yo contacto con estas personas, vais a venir y solo os vais a preocupar de correr. Os traemos, os llevamos, está dietas, alojamientos, está todo incluido. Es una manera de trabajar la comunicación de carreras. Lo que hacemos es un alojamiento adaptado al corredor, como os he dicho antes, y aquí involucramos al Instituto de Turismo de la Región de Murcia, al ITREM, que es el que paga la acción porque quiere que se promocione Murcia como una ciudad accesible al deporte con sus hoteles adaptados. Y para ello, trabajo con ITREM y con los responsables de los hoteles para que las personas que llevamos se adapten, como os he dicho antes, a los horarios de comida, a los horarios de cena, que me hagan una cena especial de carga de hidratos el día antes de la carrera para que podamos cenar e irnos a dormir pronto, que adapte el desayuno y sobre todo que sea un hospedaje que esté cerca de la salida de la meta de la Feria del Corredor. La carrera, como os he dicho, sale de Murcia, pero el núcleo gordo de la carrera está en Caravaca. Y en Caravaca de la Cruz llegan las tres carreras y Caravaca de la Cruz es el municipio que se quiere promocionar. Nosotros llegamos el sábado corriendo a Caravaca de la Cruz y yo lo que hago con ellos es el domingo por la mañana les cierro actividades culturales y actividades gastronómicas para que se lleven un recuerdo completo de esa acción. Normalmente, y me hace muchísima gracia porque a mí también me pasó, os he puesto esta foto que es el Museo de los Caballos del Vino, que cuando la gente en el plan, yo tres, cuatro días antes de que vengan a Caravaca les mando un email detallado con los sitios que deben etiquetar porque hay colaboración con ellos, los sitios que deben tener en cuenta. Sí que es cierto que les dejo muchísima libertad en el contenido porque igual que a mí me gusta tener libertad y contar lo que muestro en mis redes sociales de una manera natural porque me gusta, me impresiona y creo que a mi comunidad le interesa, también lo hago con ellos, pero sí que es cierto que hay una serie de parámetros que quiero que me cubran en la carrera porque es lo que quiero vender como imagen de la carrera. Y entonces, cuando ven en el planning que vamos a un museo el domingo se quedan un poco así y yo siempre les digo les voy a compensar con una comida buena ¿sabes? que vamos a hacer ahí una buena gastronomía murciana. Pues, cada vez que salen de este museo me dicen lo mismo queremos venir a las fiestas patronales de Caravaca de la Cruz en mayo porque se quedan impresionados con la cultura de Caravaca y eso se puede extrapolar a cualquier sitio, todos los sitios tenemos cosas que son sello de identidad y en el se estamos haciendo lo mismo con Transilicitana lo que pasa que aquí hay 90 aquí en Elche son 100 kilómetros pero sí que al día siguiente lo que yo hago es como un paseo por la ciudad intento contarles la historia de la ciudad e intento también que se vayan con ese buen sabor de boca siempre les digo que los billetes los alarguen hasta el domingo por la noche para poder tener un poco más de margen y contarles la ciudad y esta es un poco la planificación que se hace para trabajar lo que yo trabajo dentro del turismo y el deporte dentro de estas tres pruebas deportivas también trabajo en alguna más pequeñita de amigos y tal que me gusta ayudarles porque es otra manera de plantear la comunicación y esto es lo que tenía que contarles es que estaba mirando la hora porque yo siempre me suelo pasar y si queréis preguntar algo no tengáis ningún problema y sobre todo lo que yo quería plasmar era como de ponerme las zapatillas en marzo de 2012 volviendo a los 15 minutos a mi casa diciéndole al mundo que yo no corría ni detrás del autobús de repente me planto aquí en la Nucía la conexión de la vida hago 5 kilómetros y me doy cuenta que oye pues sí pues sí yo puedo correr algo y a lo largo de los años he ido haciendo pruebas deportivas no lo he contado he corrido 11 maratones de asfalto he corrido muchísimas ultras distancias la de 100 kilómetros del Che la he hecho 3 veces vengo de correr las 5 etapas me gustan mucho los retos de larga distancia porque creo que como corredora me van genial y como creadora de contenido también y esos retos son los que me han ido llevando por el camino donde estoy ahora lo que os he presentado y lo que me hace ir a trabajar a estas pruebas deportivas con toda la ilusión del mundo como me voy esta tarde a Finestrat a montar Feria del Corredor porque mañana empezamos a recibir a los corredores así que muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición si queréis hacerme alguna pregunta ¿tenéis alguna pregunta? ¿dónde está el micro allí? está todo claro todo en orden seguimos perfecto ah vale espera espera Antonio interesante para que nos quedemos toma y así hay gracias no de verdad en serio es muy difícil que a una empresa es peor y más difícil hacerla crecer aunque penséis que no y oye te felicito porque te ha gustado gracias tú es una profesional de la comunicación has hecho por poner en valor esos conocimientos has desarrollado una empresa y te felicito has buscado un hueco de mercado buen ejemplo para todos hay que tener mucho respeto por la gente autónoma que anda muy sola los pobrecillos por ahí muchas felicidades hay dos cositas que me han llamado la atención de todo lo que nos ha expuesto en general todo pero dos detallitos hay un grupo de servicios que me ha gustado mucho y yo eso todos los que hagáis temas de deporte tenerlo en cuenta que se basa en el pecado les voy a decir el no sé si sabéis pero los siete pechados capitales hasta el concilio del 30 solamente había uno para que le parecía poco y si no quedan siete lo dividieron en el siete era la soberbia hay un paquete VIP ahí arriba que eso está pensado en satisfacer vanidades y tú has hecho un paquete VIP la carpa especializada el dorsal el desayuno exclusivo que será bajo en carbohidratos y todo lo que tú quieras pero eso me parece una gran idea hay un segmentito de mercado que si juegas con esa necesidad de satisfacer vanidades puede dar mucho de sí pero en cualquier actividad turística si vais a los resuelos del Caribe hay zona VIP ya antes no había y pagas ahí un poquito más es una cosita me ha llamado la atención y después me ha llamado me ha llamado otra que es la segunda parte que era una serie de productos que eran como la gente está muy sola porque Facebook tiene 1500 amigos pero no conoce ninguno hay una parte de esa otra parte de servicios que realmente lo que yo veo es como una posibilidad de socializar lo he dicho con las chicas que luego van juntas a carreras ahora mismo se ha celebrado el domingo Veovia y había un grupo de siete chicas que entrenaban con nosotros algunas entrenan a uno pero se han unido a mí el de arriba era tú eres vanidoso no te preocupes yo te hago feliz yo te hago feliz y el segundo era realmente el concepto básico el valor ahí estaba oye te voy a ayudar a que socialista me ante el deporte sano y tal tal otro tema interesante ahí cómo hago accesible la compañía que va a ser un bien cada vez más escaso ¿me entendéis o no? a mucha gente que cada vez está más sola cuidado se está incrementando a marcha forzada y he dicho accesible ¿eh? no asequible barato no 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 esto no tiene que ser barato cómo hago productos accesibles pero no me refiero al problema de la rampa no 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 a una cantidad de público que cada vez está más solo y que además nosotras partimos de la base de que nuestro público como os he dicho es 95% femenino y yo recibo a diario lo que os decía de ¿va sola a la montaña? yo cuando estoy a la montaña me grabo todo el rato a ver si entráis a la Miss Story me he grabado cuando he llegado o sea que yo me grabo todo el rato y me llama mucho la atención entonces intentamos solucionar ese problema porque yo me encuentro a muchísimas mujeres que entrenan en una cinta en casa porque les da vergüenza salir a la calle y yo no he experimentado nunca esa vergüenza como corredora pero que no la he experimentado yo no significa que no exista entonces era una manera de aunar el deporte sin más pretensión que estar en movimiento conocer gente dentro de un ámbito que compartes una experiencia y compartes un objetivo que es disfrutar corriendo o disfrutar del entorno y sobre todo darles esa oportunidad de mostrarse al mundo haciendo una actividad física en la que en un momento no se encuentran cómodas pero se normaliza yo lo que intento es normalizar y lo que os decía cuando yo empecé en el blog mi mayor post leído y sigue siéndolo se titula La gorda que corre porque yo conté una experiencia personal que yo viví cuando me ponía las zapatillas a los inicios que había gente que opinaba de si mi físico me iba a facilitar correr o no correr sin saber todo lo que había detrás y yo te doy un producto que te asegura Exacto entonces yo lo que quiero es ayudar a otras mujeres como a mí mi entorno me ayudó a mí porque yo reconozco que tuve ayuda de muchos amigos y de mucha gente que me ayudó y eso es un poco lo que había que poner en el camino de Maldito Running y luego eso también me ha ayudado a impulsar las cosas de las carreras al final es hacer un producto amable un producto que también le gusta a las carreras y a las instituciones con una imagen agradable y una imagen que enganche y eso también Los cambios de la sociedad muy acelerados el primero ya sabéis viene por el incremento de número de idiotas a través de las redes sociales a la que se dan un golpe con la realidad les provoca una serie de frustraciones necesita satisfacer con algo extraordinario esa frustración vanidad pura ahí tenéis un campo de cultivo brutal y después el tema de ese incremento de la soledad asistencial donde el deporte puede ser una herramienta fabulosa Muchísimas gracias Sí Buenos días soy Emilio García quería felicitarte porque no conocía tu contenido desde hoy desde este momento tienes un seguidor nuevo quería preguntarte si había retransmitido alguna de esas carreras de larga distancia si la había retransmitido en vivo en tiempo real Yo te refiero Sí, personalmente tú No, yo lo que hago es un contenido a posteriori porque me siento mucho más cómoda y me siento que el trabajo está mucho mejor realizado Sí que es cierto que depende del reto intento grabarme en carrera un poco contándole a la gente para hacerle partícipe También mi comunidad sabe que cuando el reto es muy importante yo el móvil modo avión iba en el chaleco porque necesito concentrarme en una prueba deportiva que esto me pasó en Euráfrica que además de no tener no me saqué el roaming cuando me fui a Marruecos justo porque necesitaba desconectar y tener solo el wifi cuando llegas al hotel de Marruecos pero mi comunidad estaba esperando el que ha pasado en la etapa 4 y que ha pasado en la etapa 5 lo de retransmitir en directo yo creo que le quita la magia porque luego se me pierde entonces a mí me gusta tenerlo todo como muy almacenado tenerlo todo trabajado con un montaje con una edición ya no solo los vídeos de carrera sino también yo ahora mismo soy patrocinada por Puma desde hace 3 años como atleta patrocinada por ellos e intento que cuando presento una zapatilla no solo sea me grabo corriendo que lo hago todos los días intento pues contrato a una persona que me ayuda a la grabación y a la edición de los reads y que la imagen sea muy profesional al final esa imagen que yo proyecto es la que a mí me contrata el empresario que quiere que su carrera tenga esa imagen y ese es el camino en el que estoy siguiendo entonces sí a ese tipo de contenido pero yo intento cuidarlo un poquito más pasamos a a compañero vale bueno también felicitarte como en el caso anterior por tu ponencia y bueno creo que todo esto es base un poco de la formación la información y los contenidos que se brinden a través de las redes sociales y todo ese tipo de cosas entonces quería preguntarte que veo que eres una mujer muy de muchas iniciativas y de la comunicación por sobre todas las cosas y esto es la base de todo lo que estamos desarrollando aquí tener una buena comunicación si has pensado alguna vez hacer una carrera para todas aquellas mujeres que se encuentran en tu iniciación del 2012 esa esa iniciativa se hizo realidad en el año 2016 en la media maratón de Elche yo venía de correr mi primer 100k que había sido un mes antes tres semanas antes que es transidicitana y a mí la Concejalía de Deportes me propone llevar una mochila con una bandera de tiempo que en las carreras no sé si lo sabéis hay distintas mochilas con tiempos para que los corredores se vayan guiando de a qué hora pueden llegar a metas y tienen un objetivo fijado entonces a mí me dijeron ¿quieres llevar una mochila un globo de tiempo? y le dije mira yo no sé cómo voy a acabar ni no sé cómo van a estar mis piernas no me quiero comprometer porque para la gente que sigue a un globo de tiempo lo sigue porque esa persona va a llegar bien a meta y entonces le dije además no es mi estilo yo en mis redes sociales nunca publico el ritmo a que corro a lo mejor a veces hubo algún pantallazo del reloj pero no es mi foco no es trabajar la velocidad mi foco es que tú corras a mí me da igual para mí es igual de maratoniano maratoniana el que llega en 4 horas y media que el que llega en 2.50 y esa es mi base y de ahí no me muevo entonces yo le propuse a la Concejalía de Deportes hacer un globo que la gente aún me lo sigue pidiendo y está en mis redes se llama el globo molón que no tiene tiempo era un globo que iba a ir a un ritmo en el que yo creo que se mueve mi comunidad de corredoras de iniciación para ayudar a la gente a ir acompañada conmigo yo marcarle los tiempos que solo se preocuparan de correr y que iban a llegar a meta en un tiempo que habían entrenado y eso estuvo en la media maraton de Elche ha estado como 3-4 años yo ya por diferentes motivos laborales ya no puedo comprometerme tanto con llevar un globo pero es que la gente me sigue escribiendo de vas a llevar globo en esta carrera porque de ahí nació la idea entonces intento hacer con esas pequeñas acciones sobre todo en lo que a mí me da cercanía en esta media maratón y luego Zurich España patrocina la carrera de la mujer yo fui embajadora durante 3 años y corrí la carrera de la mujer de todas las 8 ciudades que hay con una mochila de tiempo pero un tiempo que no fuera un tiempo rápido porque este tipo de carreras se utilizan sobre todo para iniciarse a las mujeres y ahí pude descubrir cómo son necesarias este tipo de pruebas en las que solo corre la mujer yo antes era muy crítica con la separación de géneros en este tipo de carreras y desde que lo viví desde dentro durante 3 años trabajando con Zurich me di cuenta que estas carreras son muy necesarias sobre todo porque hay un segmento de la sociedad que es lo que le comentaba antes a Joaquín que no se compró un dorsal porque le da pánico ponerse en una carrera profesional entonces intento dentro de lo que tengo a mano sí que hacer un poco de foco en ese ámbito y en ese público bueno buenas de nuevo como el resto de compañeros felicitarte porque la verdad que el proyecto de emprendedores es impresionante y que tenga ahora habéis mirado que tenga 60.000 personas cada día pendiente de lo que haces tiene que ser vamos motivo de mucho orgullo como emprendedor yo siempre he estado muy obsesionado con el tema de la escalabilidad y viendo sobre todo los tres componentes que tienen tu proyecto soy muy curioso y quería preguntarte que en tu opinión y bueno con la experiencia que estás teniendo de entre esos tres productos más de como periodista de comunicación y trabajar la comunicación de eventos más en el ámbito del deporte con esos planes de entrenamiento o ya súper relacionado con el turismo estos paquetes que ofreces ¿cuál de los tres componentes crees que es el más escalable o en el que en el que más puedes crecer como empresaria? para mí el ranking es primero el turismo deportivo como profesional porque al final es mi profesión yo soy periodista he estudiado para ello y me muevo fácil y no tengo ningún tipo de problema el segundo mi creación de contenido porque va mucho en la línea de mi imagen y mi trabajo y en el tercero en el tema de los entrenamientos pero porque yo no soy entrenadora yo en el proyecto de Maldito Running me dedico a trabajar el contacto con clientas la imagen del proyecto y el seguimiento con clientas porque el seguimiento va más allá de los kilómetros yo a una persona que tiene tres hijos y que sale a correr tres veces a la semana pues me quito el sombrero entonces lo que intento cuando ella me manda el email semanal para hacer una valoración de sus entrenos intento ponerme en su piel intento valorar más allá de si un kilómetro lo ha corrido cinco o diez segundos más dentro de lo que yo le marco en el planning entonces creo que ese punto de personalización y de poder conectar con la gente es muy importante entonces yo te diría turismo y deporte redes sociales como creadora de contenido y Maldito Running porque no es como mi ámbito completo ¡Gracias!